El presidente del Comité Pro Santa Cruz se refirió a la decisión del oficialismo de declarar desiertas las convocatorias para el Constitucional y el Supremo. Lamentablemente esto se veía venir, ¿no? Una convocatoria a la apurada, un reglamento hecho a la medida de ello. Desde el Comité Cívico se manifiestan acerca de la decisión de suspender el proceso de selección y nueva fecha para las elecciones judiciales. Deja mucho que desear con la decisión del gobierno. El gobierno no quiere cambio en la justicia. Este gobierno lo que quiere es seguir sometiendo al Poder Judicial. Esta es una señal muy clara. Esta postergación de 60 días que se están haciendo para acomodar el reglamento, violando posiblemente la misma constitución política del Estado y las leyes vigentes, creo que no es una buena señal para la justicia boliviana ni para el pueblo boliviano. Manifiestan que no hay confianza en este proceso. En todo caso, lo mejor que deben hacer es suspender toda la convocatoria, revisar todo y hacer lo que el pueblo le viene diciendo. Una verdadera intención de cambio con designación de personas notables que vengan a fiscalizar. ¡Gracias! ¡Gracias!